Fuiste la cara del Flyer Toda la presión para vos ¿Cómo viste el partido? Si, me puso toda la presión No, bueno, por suerte Tuvimos a jugar nuestro juego La verdad, re contentos todos Abrimos la pelota La tuve que tocar varias veces Me divertí Siempre que ganaste divertís, ¿no? Pero, re contento Nada, bueno Ganamos jugando bien Eso es bueno Y ahora estamos cerca De quedar adentro Todavía quedan dos partidos Hay que ganar Siempre hay que ganar Y, bueno Este... Vamos a dar a festejar con los chicos Dale, gracias Leo No, nada Gracias